Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Un pedazo de video Madriña que pedazo de compra Locura eh Hemos comprado lo justo Y necesario No la verdad que tienes razón eh Es que no puedo ir contigo porque siempre vas Siempre gasto mas Gastas mas no Estaba en la cola y dices Si lo he cogido Pues venga vamos allá Patatas de patatas normales Patatas de patatas Melente Oye las patatas del Mercadona están muy buenas No están mal, no están mal Helados que se nos descongelan Chandra Las naranjas estas De Valencia están buenísimas Buenísimas Las tenemos que comprar porque nuestro es manual Nuestro de naranjas Es manual Queremos comprarnos un eléctrico porque es que aquí van las naranjas Que vuela A ver Jengibre Como saben que cuando tiene la regla No se toma jengibre No porque me hace Me hace tener mas cantidad Y de verdad que se me da mas Sobre todo Siempre lo decimos en todos los videos Cuando toméis jengibre mirad las contraindicaciones Tener mucho cuidado Es muy bueno pero Todo en exceso es malo Una vez me dio una taquicardia Que de verdad que me asusté un montón Y leí que podía dar los jengibre con la menstruación Pero si y aparte si tomas mucho también Tienes que tomarte un vaso al día Y esto es como si tomaras dos cafés de golpe ¿Verdad? Te pone on fire On fire Bueno hemos hecho Maíz Esto lo corto yo a trocitos Osea a trocitos a rodajas Y esto en la paella y queda buenisimo O lo corta a Cristian Pero lo hacemos asi el maíz ¿Verdad? Si lo cortamos a rodajas Y lo hacemos a la paella A veces tu lo haces con cebollita Con trocitos de zanahoria Bueno a la sartén Queso rallado Que hemos comprado muchos Aún hay mas Porque vamos a hacer pizza Pizza Que vamos a hacer Una cena Una cena con los vecinos A roquefort Para las pizzas Niño Ya verás Ostia ¿Qué? Sandra la sobrasada tío Oh No no Eso no puede faltar ¿Y cómo lo vas a comprar? ¿Cuándo? No sé ya lo veré Bueno como aquí abren las tiendas Hasta los domingos Puedo decir a gente que trabaja los domingos Bueno Cristian Por ejemplo Yo trabajo los domingos chica No pasa nada eh Y tendría que existir el derecho Yo como les digo a mis clientes Donde voy a estar mejor Que Ganando dinero Ganando dinero Queso cheddar Siempre está muy bien reconocer El esfuerzo de todos los trabajadores Porque Yo siempre lo pienso Está muy bien siempre el reconocimiento El Yo que sé Cuando alguien te viene por ejemplo Tú contratas a alguien Para que te pinte la casa Pues reconocerle ese trabajo Ese esfuerzo que tiene O cuando Te vas a un restaurante Y te sirven Siempre hay que ser agradecido Porque Con mi arena no El trabajar supone un esfuerzo Y esa persona está dándolo todo Para que tú Eh Disfrutes de ese servicio Aunque tú pagues Pues la persona se está esforzando Y siempre hay que reconocer Porque uno trabaja más a gusto Cuando alguien pues reconoce su esfuerzo Yo sé que lo pienso O eso dije Queso fresco Maíz Otro de maíz Porque claro, somos tantos Y aún hay más Jamón Eh, si os fijáis Me estoy dejando las uñas largas Ya lo sé que todavía no las tengo del todo Pero para mí es un avance muy grande Un logro Ojalá lo siga Un logro Hayas enseñado el queso He descubierto que si las tengo siempre muy pintadas O sea, que me lo digo Que en el peso No me las muerdo Pizcao Pizcao fresco Está tan fresco Que se ha congelado Tomate que no había de maña Entonces he cogido este A granel Lechuga romana Buah Hoy vamos a cenar Bocadillo de tortilla Con queso Y lechuguita ahí Que rico Cortadita Ya verás El tomate Lo voy a dejar sin bolsa Porque si no luego se pudre ¿En qué? El tomate Hay algo más de nevera Natillas A ver, porque aquí quedan restos Uy, que se me dan los pimientos Bueno, eso, natillas ¿Qué más? Postres Que ahora cada vez se están aficionando más los niños A cogerme yogures Así que ahora me pillaré dos Ya veréis que yo no Más natillas Bueno, aquí tengo un montón de pimientos Que me apetece pimientos Sea como sea Si no hacemos barbacoa Los haré al microondas No, no, barbacoa haremos Haremos, baña la barbacoa Por cierto, hoy he hecho Una quinoa Una quinoa Una quinoa con sepia hecho hoy Y gambitas ¿Qué más ha quedado? Le he metido Le he metido vino Le he puesto también ¿Cómo se llaman esas? Esos que son como brillas, Karen Que le da mucho sabor a las cosas Anda, le he puesto ¿Cómo se llama? ¿Esto? Sí, es... Sí Ahora no me acuerdo cómo se llama Es que le da un toque Es muy claro ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Ya no me acuerdo cómo se llama No me sale el nombre ahora Bueno, dejadlo en comentarios Ya se nos ocurrirá Coca-Cola Empieza por la A, creo Ah Ah Pazafrán Pazafrán Siempre que... No pasa, vosotros cuando no os acordáis de algo Sabéis por qué palabra Por qué letran piezas Pero no sabe la... No sale la palabra A mí me siento... Brócoli ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mousse Tari, te voy pasando Vamos a que nos diga Uh Vamos a bajar cosas al computador Ya tenemos el congelado enchufado abajo Porque si no es que no... Pero lo tengo al mínimo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡No cierren! Al mínimo... Estos Petit Swiss que les gustan mucho a los peques Vamos a ver Que Cristian está jugando al Tetris ahora Arroz con leche que a mí me encanta Y a Sara también Nos ponemos canela y qué rico Tengo que aprender a hacer Tengo que aprender a hacer Tengo que aprender a hacer Canelita Chocolate Chocolate Quiero hacer más cosas caseras Más yogures de estos Este es trachatela Y... Este es normal De... De azúcar ¡Ay! ¡La nevera que pita! ¡Esto, esto! ¡Esto es lo mío, niño! ¡Uh! Esto está muy mal, ¿eh? ¡Oh! Tu al Tetris siempre perdías Porque mira Blue Moscato En las celebraciones de esta casa no puede faltar Coca-Cola Acuarios para los niños Acuarios de naranja y de limón Para todos los gustos ¡Epa! Ron Añejo El Almirante Jabón S Para mí y para Sara Esto concentra Y... Eros Que se lava mucho los dientes Se los enjuaga y todo Una bolsa de naranja ¡Eh! Que en el último vídeo Se dieron cuenta de que Nos habíamos olvidado las bolsas Os fijáis en todo, ¿eh? Porque vieron que eran bolsas de naranja ¡Ah, amiga! Si es que son muy observadores Bueno, eh... Son muy observadores Pero eso me gusta Porque os fijáis en las cosas Y... Oye Todo el mundo nos dijo De que... Que el signo del Zodíaco era Y coincid... Oye, que pasada Como todo el mundo coincidía Decían, por ejemplo Tauro Soy muy terca Soy muy terco Tal cual Pisti Soy muy sensible Soñadora Coincidía mucho, ¿eh? En... Qué cosas, ¿eh? Fíjate En la... En la forma de... Bueno, un poquito la personalidad Que la personalidad se nace también Una personalidad Pero el signo del Zodíaco Es como que influye Sí Como que... Cada persona es diferente Porque tiene personalidad distinta Sí También según las vivencias que tengas Y todo Pero... Mmm... Sí Es como que... Siempre hay un... Algo afín Sí, 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 sí Qué cosa, ¿eh? Qué curioso No Hemos comprado... Dos tortas Te he ido con la bolsa Te he ido con la bolsa Está bien, vamos... Bueno, chicos ¿Esto cuándo saldrá antes o después? Pues no sé según cómo vaya la cosa ¿Por qué? No sabemos si habréis visto ya la receta O no O no Pero que sepáis que... En nada... La vamos a grabar O ya la habéis visto O en nada... O en nada... Vais a tener la receta paso a paso... De la... De la... De la... De la tutti Yo creo que se publicará antes, ¿eh? Porque lo grabaremos mañana Yo espero publicarlo antes Así ya lo tenéis Eso sí, eh Quiero muchos likes Si no lo habéis visto... Pues si sale Y no lo habéis visto Y estáis viendo este vídeo Y... Porque así nos animaremos a hacer más Y darle al like Claro Me tenéis que dar el extra ¡Dadle el extra al vídeo, güey! Es que mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi profesión frustrada es barman La cita Ay, yo he querido comer muchos juegos de mi maneta Ay, yo creo que no he enseñado el aceite Bueno, el aceite, eh Hace alioli ¡Yepa! Más maíz Y yo también tengo más Ah, vale, todo ese Que había uno escondido O sea, el apetito sabe de cuándo es Porque caduca en una semana o dos O sea, que hay que dejarlo al loro aquí ¿Dónde está? A ver, yo ya sabía que había Otro de queso rallado Pues escóndelo Sí Jamón A ver ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué melón que tiene mi mujer! ¡Mira! ¡Mira! ¿Que lo tienes del melón? No ¿Ah, no? ¿Eres tú? Bueno, pero yo te lo estaba contando aquí Bueno, eh Melón hembra ¿Hembra? ¿Eh? No lo tenía muy claro Pero sí Sí que sale la hembra Y luego, mira, mira, mira El otro día que publicó una foto No sé yo No sé yo si abrirlo y ya Pero no, no El otro día publicó una foto Mañana, mañana con la barba El otro día publicó una foto Una foto en Instagram Con el melón en la barriga Diciendo Mira, ya tengo el bebé tan deseado de Cristian Y salta una y dice Ya sabemos que es niña Porque Cristian coge las hembras Pero es que de verdad que lo bordáis Hay que ponerse ya Hay que ponerse ya Ponerse ya Yo estoy ahí luchando el coche A ver si todo va bien He encontrado uno Ya os contaremos Ya os contaremos Madre mía Queso cheddar Y más queso aparte Que locura Pero me vas a dejar enseñar o no? No Todo lo voy a enseñar yo Limones Por aquella compra que estaba tan mal Y casi no enseñe nada De verdad que estaba editando el vídeo Y digo madre mía Que hecha polvo que estaba Por dios Pero para que veáis eh Que yo hoy A muerte ahí Todos los días Aunque sea arrastrándome estoy aquí Mira si es pesada Bebida la pena Que limada se calla Bueno, hoy Sandra me ha hecho caso eh Va prendiendo Porque me ha dicho Ya le ha pintado al vídeo Ya le ha pintado al vídeo Ya le ha pintado al vídeo Ya le ha pintado al like ya Hombre le darán al like si ponéis los precios Jolines Ahí me han matado Bueno lo que estaba diciendo Que es que me interrumpe Me interrumpe Bueno darle al like Y ahora me seguís escuchando No es posible eh No me has dado Que tengo unos reflejos de portero De primera división De portero De primera Era el que siempre te ponían de portero Claro Porque no me gustaba correr Era tan malo que siempre te ponían de portero Más no jugaba Bueno hay que decir Que volviendo a la historia Que os estaba contando Sandra ha cogido cuatro Y le ha dicho No 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 Uno más Y lo ha cogido Me ha hecho caso Me ha hecho caso Porque claro Tenemos que hacer tantas pizzas de todo Que digo yo Claro Lo que pasa es que luego no me quiere escuchar Cuando se esté quejando Porque no había suficiente tomar Más bebida de avena Otra de bebida de avena Bebida de espelta Hay que decir Que es un sazonador Para barbacoas O sea Lleva varias especies mezcladas Buah Y este ya os he enseñado Bueno pues lo podríamos probar para el pescado Pero hay que dejarlo Como hacer durante un día O sea habría que sacarlo ahora Pues sí Bueno mira Es barbacoa sazonador Oledlo ¿No podéis? Pues irlo a comprar Tendrían que hacer la opción esa Esto ya os lo enseño La opción de ver A ver dónde la inventa Sí pero para eso Tendrías que tener un dispositivo En tu En tu En tu Que capte el olor No que capte el olor Seguro que en el futuro Pero el client O sea Pero quien ve el vídeo Tendría que ver uno que suelta el olor Claro Claro Un receptor de olor Exacto O sea que si te tiras un pedo ya Ya se va a oler Pues se olerá Sí Pues mejor no lo compramos Ostras yendo a comprar hemos pasado por unos campos que justo habían abonado Pero es demasiado Pero vamos que no se podía oler Hemos estado un minuto sin respirar Claro Como vamos siempre con el coche con el aire que entra de fuera Claro Bueno Queso viejo de oveja La reserva El enterpine ¿Cómo es? Entre pinares Entre piernas Entre piernas Tengo aquí a mi mujercita Bayonesa De BBQ Salsa ¿Cómo es en inglés? Salsa ¿Cómo es salsa en inglés? Salsa Salsa Sal Sal Corre sal Seguro que escribe salse Son Yo creo que son Tenejales para los niños que se lo comen con leche, sin leche, como sea Huevos Que no van a durar ni un día porque voy a hacer la mitad ahora Estoy deseando comerme ese bocadillaco Lima Que a la vecinita le gusta el mojito Lima ¿Eh vecinita? Te la ha comprado para ti Para ti Mini Es un pesado Pues que el mojito Es como que ha aburrecido tanto azúcar tío Tanto dulce ahí No sé Me empalaba ya Y mira que yo soy de dulce ¿Eh? Y este Este que hace mucho tiempo Muchos vídeos que os lo enseñé Está lleno porque no me gustó No me gustó Pero es lo que le he hecho a Cristian Digo hasta que no me la acabe No voy a comprar más porque no lo voy a tirar Pero es que no A ver, no es que me desagrado Pero no me gustó tanto como el otro Anchoas Mira, una seguidora nos dijo En vez del rojo Que lo ves tan grande Y tan duro Compra el suave Y le dice caso Y ahora nada más que compramos el suave ¿Ves? Así que nos influencia más Vosotros A nosotros que nos gusta vosotros Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome suavemente Cariñosamente No, cariñosamente no Si, si, lo dices Si no me lo tento Cebolla Pa' que te crezca Plátano De lo que se come se crean ¿Eh? Otro de plátano No, eso además no son plátanos Son bananas Pues aún más grande Atento al lado Es verdad Las bananas son más grandes que los plátanos Claro Porque los plátanos son de aquí Y las bananas son de ahí Galletas Y más maíz Es que somos un montón A ver Dejad en los comentarios Dónde se ponen las galletas Que os leo ¿Dónde se ponen las galletas en verano? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver que lo diga Yo no lo voy a decir Porque lo tienen que decidir ¡En la nevera! Que están muy ricas ¡Con chocolate! ¡Oh! Es que... De verdad que las galletas fresquitas Que me dan la fiesta Ya sabéis... ¿Veis? Os voy a explicar la historia De como lo... Como lo averigüe yo eso Como... Como yo... Tuve la manía esa De guardar la galleta con chocolate En la nevera Trabajaba en una fábrica Que era de refrigerados ¿Ves? Ahora os explica la historia ¿Eh? Pero... Trabajé en una fábrica Que era de refrigerados Que era de yogures De bocadillos de esos que están refrigerados O sea de esos de sándwiches Yo también trabajé ahí Sí, yo también trabajo ahí Y... Y bueno la cuestión Es que... Es que ahí yo me llevaba galletas príncipe Que a mí me encantan Yo me las llevaba para desayunar Y se me quedaban frías Y digo... ¡Qué buenas! Que están las galletas príncipe frías Y a partir de ahí... Pues ya... ¡Trabajamos Kari! ¡Yepa! Trabajábamos a 3 grados A 3 grados ¿Verdad era? Y encima luego... Entre 3 y 4 grados O sea tú imagínate trabajar a 3 grados Y luego salías de la fábrica Y a lo mejor era verano A 30 grados Te hinchabas Te hinchabas y te ponías rojo Pinchabas y te ponías rojo Y el contraste Ahí Kari Mi pelo Que tengo tu pelo Eh... Te veo bien mi bebé Por eso yo veo Eh... Tu nombre y tu cara Tu risa y tu pelo Eh... Te veo bien mi bebé No... Ya sé que no puedo Te veo bien mi bebé Eh... Nos la estamos aprendiendo Es que es nueva Coca-Cola cero Y Sprite Para... Los bajitos Y aceite de oliva Que ya no teníamos Muy male Aceite del bueno Del bueno Teníamos del otro Del otro que es el aceite de oliva Pero no es tan bueno como ese Y a ver a otra cosa Tortellini A los tres quesos Y champú Suave y brillo Huevos Kinder Que un paquete ya lo hemos comprado Hombre ya lo has encontrado Para los pequeños Hacelo a los bebés Y les faltaba a los mayores Que les íbamos a comprar a los mayores también Y no lo encontrábamos Estaban los mayores ¿Dónde están los huevos? Ya viene Mira, por ahí va Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene a gatas No, porque van calcete Que no lo vean a cura Porque si no va a querer más O sea, comételo ahí Sin que nadie te vea Tres más de tomate No, tú ya has comido el tuyo El rey no ha comido Tipas de abacoa Que están buenísimas Más que las de Tijuana Más cereales De estos Y pasta que es macarrón Yo lo siento Pero voy a tener que abrir esto Tamaño familia numerosa Porque hace días y días Que me apetece ¡Pepinillos! A mí no me llaman Buenísimos Es que me encanta El vinagrito ese Me vuelve loco Trabajitas para cuando vengan los vecinitos O precibles He pillado He pillado calidad-precio Entre las mejores No había las que yo quería Porque no estaban en el Mercadona Pero estas son muy buenas Y para premium, eh Esto es un producto nuevo Y naktarinas, Kari ¿Cómo las tienen que coger? Son naktarinas, me llaman Naktarinas Con puntitos Con puntitos Las tienes que coger con puntitos Porque dicen Cristian que esas son las buenas Tengo un cliente Que era productor de naktarinas Y las más dulces Son las con puntitos Aunque estén duras, chicos Cogerlas No seas tonto Haced caso Tened el ojo Bien abierto Y no fieis de nadie No, bien abierto Eso es de ¿De quién se casa con mi hijo? La mujer aquella Esa no era la del hijo de Forever and Never No, no 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 Ya decía yo No acabamos Que me faltaba un ingrediente del mojito El azúcar de caña Que lo hemos comprado de panela Panela, niño Mira, las tortas Más tortas Más tortas Pasta de esta Pasta de esta Que Cristian ya os habrá enseñado Que compramos unas cuantas Pasta de esta No es otra Dios Pasta de esta Pasta de esta Bueno, y con esto de un bizcocho Son casi las ocho Si, casi las ocho son Si, casi las ocho son Pues venga, hemos quedado hoy Bueno, venga, le están en el bocata de tortilla Y hoy hemos quedado por ahí A tomar algo por ahí Que, madre mía, vaya verano Vaya verano llevamos Yo hoy voy a ir Y no voy a decir Quiero esto, no Le voy a decir Quiero el más grande Pues nada, nos despedimos ya de este video Recordad darle un super like Suscribiros al canal Y os leemos en comentarios Un besazo de miel enorme Un besazo de miel Adiós